Y con mucho cariño para mi hermanito Luis Terán, muchas, muchas gracias Compadre Álvaro Ciro, que viva la ganadería Ay, la madrugada me sorprendió llena de besos De las cobijas salí flotando y la dejé seguir durmiendo Durmió en mi pecho, pero del lado del corazón Con los acordes y los latidos de mi pasión Te doy las gracias por darme dicha y satisfacción Te quiero tanto que eres la dueña de todo mi amor Un rayito de luna entró por la ventana Me puse a mirarla rendido de amor Pido a Dios larga vida para protegerla Para resguardarla de cualquier dolor Ay, sé que existen los imposibles Por ejemplo, que yo te olvide Que yo te olvide, que yo te olvide Hoy en mi vida es imposible Nuestro amor perdurará Y yo olvidarte a ti jamás Este es un amor eterno Porque tú me quieres y yo te quiero Sé que existen los imposibles Por ejemplo, que yo te olvide Que yo te olvide, que yo te olvide Hoy en mi vida es imposible Y esto es para cesarme Espera, Fred Montero y Julio Acosta Un abrazo, mis hermanos Y como queremos a Enrique Rodríguez En el Carmen de Apicalá Tierra buena Compadre Tony Arteta Una amistad sincera En Chicago Cuando amanezca Que se despierte Conversaremos Intimidades De cosas tiernas Y de la mano Luego saldremos Y de la mano Voy a llevarla Hasta el altar Que fue el momento Por ti, por ti mi vida Sé que existen los imposibles Por ejemplo, que yo te olvide Que yo te olvide, que yo te olvide Hoy en mi vida es imposible Nuestro amor perdurará Y yo olvidarte a ti jamás Este es un amor eterno Porque tú me quieres Porque tú me quieres y yo te quiero Nuestro amor perdurará, y yo olvidarte a ti jamás, este es un amor eterno, porque tú me quieres y yo te quiero, nuestro amor perdurará, y yo olvidarte a ti jamás, este es un amor eterno, porque tú me quieres y yo me paso de traga contigo.